Hola, buenas noches. Un miércoles más estamos aquí en este que es su programa. Hoy he traído alguien que es joven, pero bueno, a veces el conocimiento no viene de la gente joven o de la gente mayor. Él nos va a explicar unas cosas muy importantes y cuando hablen y nos cuente se van a dar cuenta que no es una persona tan joven. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Rosa. Aparentemente, como todos ven, eres una persona joven, pero eres una persona con mucho conocimiento. Bueno, la verdad es que hemos recorrido un camino, que ese camino parece que nos hace, en apariencia parece que sabemos muchas cosas o más bien lo que uno descubre es que tiene ausencia de muchas preguntas o ausencia de dudas. Entonces, digamos que en el mundo en el que nos movemos, que es el mundo espiritual o el mundo del conocimiento, hay muchas preguntas donde la gente está buscando respuesta. Yo digo que no sé muchas cosas. Yo digo que en realidad uno tiene que aprender a mantener una mente vacua, una mente vacía y reconocerse quién es, y en ese reconocimiento de quién es, pues uno deja de preguntarse muchas cosas. Hoy vamos a hablar de la profundidad del ser, ¿no? Sería el tema del programa de hoy. ¿Qué es esto? Bueno... Vamos a explicarlo porque igual yo lo sé, pero nuestros queridos oyentes no saben. A nivel social, yo digo que el conocimiento del ser puede traer muchos beneficios en muchos sentidos, ¿no? Primero a nivel de salud, por ejemplo, porque uno cuando tiene el conocimiento del ser o tiene la posibilidad de tener contacto con esta mirada profunda dentro de uno mismo, pues adquiere una relajación constante que hace que el sistema inmunológico también trabaje de forma natural. Digamos que uno está como más relajado y el estrés no hace. Doy fe, porque la primera vez que lo oí yo tengo un problema con el sueño, que todo el mundo lo sabe, y yo oyéndolo estaba hablando tan tranquila, llegué a relajarme tan a gusto, que esa noche dormí como un bebé. Bueno, genial, eso es, eso es fantástico, ¿no? Entonces, por un lado, el conocimiento del ser dentro del camino espiritual, pues es el reconocimiento de tu verdadera naturaleza, de quién eres, ¿no? Yo digo que el ser está en el momento presente y todo lo que nace en el momento presente es el único lugar donde nosotros... Es decir, tú no hablas del futuro. No. Tú hablas del aquí y el ahora. Plenamente aquí y ahora, ¿no? Lo que es plenamente aquí y ahora es el sentido de ser. Esto es algo que no podemos desprendernos de ello, tampoco podemos regalarlo. Y de alguna manera reconocer este aquí y ahora en pleno es reconocer un sentido, reconocer un lugar en el que todo lo que aparece tanto o se manifiesta dentro del mundo físico como lo que se manifiesta en la mente, que es el reflejo o el espejo del mundo físico, no puede afectarte, ¿no? De alguna manera, este contacto con este yo profundo da una especie de fortaleza, ¿no? De fortaleza de ser. Reconoces que el mundo es... El mundo viene y va. Ahora mismo estamos a las once de la noche grabando este programa. En un día un poco diferente, ¿no? Del clima actual. Para mí completamente diferente porque esto es nuevo, ¿no? El hecho de que yo esté aquí en la televisión nunca me lo hubiera pensado. Es tu primer programa. Es mi primer programa. Y no el último. Gracias. De todas formas, fíjate, ¿no? Lo que iba diciendo es que ahora estamos aquí, estamos grabando esto. Esto tiene un movimiento completamente espontáneo. Yo podría haberme hecho una idea de cómo iba a ser, pero ni siquiera lo sé. La mente imagina. Completamente diferente a lo que a veces vemos a través del televisor, ¿verdad? Completamente diferente. Y el conocimiento del ser me hace tener una confianza también en este programa, de esta manera, ¿no? Sentirme confiado de todo lo que vaya a decir va a ser lo que tenga que surgir. Yo siempre cuento, pongo el ejemplo, que la gente a la caja tonta, como le llama, ¿no? La gente cuando habla o no habla o hace, piensan que los platos son de una forma completamente diferente. Esto es como hablar en el comedor de tu casa. ¿Verdad? ¿Es verdad? Te da una seguridad y una tranquilidad. Claro. Y bueno, tampoco vamos a hablar de un tema fuera de contexto como para tener broncas ni cosas de esas, ¿no? Hablamos de temas muy tranquilos, encima ahora las 11 de la noche que acabamos de cenar, tranquilitos, a gusto, que lo que te apetece es un poco encontrarte contigo mismo, ¿no? Totalmente. Y encima le vamos a hablar de eso, del aquí y el ahora. Pleno. Pues fíjate. Además, incluso como te estaba poniendo el ejemplo de este plató, yo me siento totalmente tranquilo porque confío en que todo lo que vaya a ocurrir en cada momento es perfecto, ¿no? Esa confianza en el devenir también te da una templanza y una seguridad donde permite que seas tú mismo en cada instante, ¿no? Imagínate lo que puede ocurrir, por ejemplo, en una... Trabajamos a nivel de conciencia, a nivel de conciencia plena, trabajamos con artistas, trabajamos con músicos, trabajamos con bailarines, por ejemplo, y dentro de esta conciencia plena, en la ausencia de la mente pensante, nace una creatividad, una creatividad que es intrínseca en el ser humano, que es nuestra verdadera naturaleza y que realmente aparece cuando la mente pensante no está interfiriendo, porque la mente pensante son miedos, carencias, inseguridades, necesidades, ¿no? A veces hay que encontrar el silencio, ¿no? Ese silencio que está en nuestro interior, sí, así es, ¿no? Y que de ahí nace todo, de ahí nace todo, ¿no? A veces hemos utilizado la mente durante mucho tiempo, pero yo creo que estamos en un cambio de esa tendencia, ¿no? Le hemos dado mucha importancia a lo que no lo tiene. Yo creo que debemos de empezar a mirar en nosotros, dentro de nosotros, y empezar a reconocer lo que está en cada momento, ¿no? Porque todos los problemas están en el tiempo, todo lo que intentamos solucionar siempre está en el tiempo y permaneciendo en el aquí y el ahora no hay conflicto en la mente. Obviamente para eso hay que decidir, encontrarse, o permitir que ocurra esto, ¿no? Esa es la parte del autoconocimiento y el desarrollo también para artistas, dentro de lo que son unos cursos que estamos preparando ahora para... Sí, vais a preparar un curso así, tipo retiro, ¿no? Bueno, en principio, bueno, me gustaría saludar desde aquí a María José, que me ha dicho que estaría en casa viéndonos, ¿no? Estaría en casa viéndonos, ¿no? Sí, sí. Pues María José es una compañera y amiga que tiene un centro que se llama el Centro Crisálida, en Valencia, justo al lado de la Plaza España, y bueno, un día le invitáramos para que venga y nos cuente cosas, que hoy iba un poco liada y no pudo acompañarnos. Bueno, me encantaría. Pero es un sitio maravilloso, en el cual yo muchas veces comparto terapias con gente, y es divertido, ¿no? Y con el conocimiento... Sí, María José es una persona fantástica, además ella está moviendo también este proyecto, no puedo hablar mucho todavía del proyecto. ¿Es en el aire? Está calentito, calentito, para empezar a que la gente pueda empezar a tener contacto con él, pero tenemos que cerrar muchas cosas todavía. Entonces... Si vais a ir a un sitio de retiro, y vais a estar en contacto con la naturaleza, y con uno mismo, quiero decirte, para aprender los silencios, tienes que aprender a estar un poco... Bueno, lo que hemos hecho es, en uno de los cursos que estamos realizando ahora, ese curso está compuesto, tiene una duración de tres meses, ese curso es totalmente experiencial, lo que se hace en las sesiones, es entrar en un estado muy profundo de presencia, desde esta presencia, es lo que te estaba comentando antes, que incluso los artistas, escritores, músicos, despiertan esa creatividad, y en este curso lo que estamos haciendo es un curso totalmente de autoconocimiento, donde todas las semanas se entra en esa presencia, la gente empieza a tener cambios, porque el flujo de la corriente mental... ¿Cambios en qué sentido? Fíjate, en el momento empiezas a tener contacto con este silencio, en tu interior te das cuenta de que una palabra, o cualquier pensamiento, una palabra mental, o cualquier pensamiento que aparece aquí y ahora, solo es eso. Cuando tienes contacto con tu yo profundo, lo superficial, que es el pensamiento, porque el pensamiento está vinculado al mundo, al mundo físico, eso es lo superficial. El pensamiento también va dirigido a lo superficial de tu propia persona, pero cuando ahondas un poquito más dentro de ti, lo superficial deja de ser importante, o relativamente importante. Entonces, en ese curso de autoconocimiento, las personas están teniendo contacto con esa mirada profunda, empiezan a notar relajación, empiezan a sentir que ya no se preocupan tanto por las cosas, empiezan a tener una confianza en sí mismos, empiezan a amarse. Dejan de soltar apoyos, ¿no? Dejan de soltar apoyos y empiezan a confiar en su propia persona en todos los sentidos. También un poco el estrés, la ansiedad, los nervios, no permiten que tengamos una mirada clara y atenta de lo que realmente está ocurriendo en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces, cuando uno tiene la tranquilidad, todo el mundo nos ha pasado que nos hemos puesto nerviosos, hemos dicho lo que no teníamos que decir. Sí, sale a veces por nuestra boca cosas que todavía no hemos terminado de soltar la red de Aila y ya nos estamos arrepintiendo. Totalmente, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de que cuando tiene, o después de la tormenta, viene esa calma, ¿no? Y desde una mirada más tranquila puedes darte cuenta de que hay una perspectiva diferente. Yo tengo un amigo que dice una cosa. Cuando una persona empieza a discutir con nosotros y no para decir cuando repite lo que al principio te ha dicho, en ese momento es cuando debemos empezar de hablar. Porque ese momento de euforia y de cabreo ha pasado. Es decir, no hablar antes porque lo único que haces es caldear más el... Cuando vuelve a repetir lo que primero te soltó y fue lo que calentó la discusión con él, es el momento que puedes entrar a hablar y dialogar. Obviamente, fíjate, la palabra emoción significa perturbación. La palabra, o sea, lo que es una emoción es, digamos, dentro de una línea, dentro del filo, por ejemplo, de una línea, nosotros estamos en nuestra verdadera naturaleza o estamos en verdadero contacto con nuestra personalidad. Y hablo un verdadero contacto con la personalidad porque la personalidad deja de... Tú dejas de ser uno mismo cuando pierdes el control de la gestión de tus propias emociones. Parece que a veces cuando nos hemos encontrado con este dolor que a veces llevamos dentro por esta contracción que ocurre por la sensación de estar separado de esta unidad, o estar separado de la totalidad, esa contracción nos impide que las relaciones que tenemos, ya sean íntimas, sean sociales, en nuestro día a día, en nuestro trabajo laboral, sean completamente, desde el punto de vista que nosotros siempre valoramos, ¿no? Nosotros siempre queremos que nuestras relaciones estén en armonía, sentirnos queridos por los demás, que los demás sientan que también les apoyamos en todo lo que hacen, pero no es posible si a veces se apodera de nosotros ese cuerpo dolor, ¿no?, que las personas tenemos, ¿no? Obviamente nace la contracción en el ser humano de no querer ese cuerpo dolor y huir de él, ¿no? De ahí nace el autoconocimiento, incluso la búsqueda espiritual, ¿no? Para mí, el hecho de estar separado o lo que nosotros llamamos separación, lo que los maestros, formadores, llamamos separación, es el hecho en el momento presente de no poderte sentir pleno completamente. Fíjate que en el Zen incluso se hacían preguntas como ¿qué necesitas ahora? ¿no?, ahora mismo. Y cualquier pregunta que tú hagas en el momento presente de lo que cualquier persona pueda necesitar, te contestará que en el momento presente no necesita nada, ¿no? Esa es la realidad. Ahora mismo, en este momento, plenamente aquí, no necesitamos nada. Entonces, todas las creencias son de la mente, pero también entender que todas las filosofías y religiones han apuntado a la aquí y a la ahora como la verdadera dimensión espiritual, ¿no? Como punto de referencia del sufismo, por ejemplo, del cristianismo también, como el hermoso pasaje de los lirios, que no se preocupan por el mañana y que Dios les provee abundantemente, ¿no? o como palabras que decía Jesús, así sea y hágase tu voluntad, dejan a entender claramente que toda filosofía, y filosofía significa amor por la verdad, toda filosofía apunta al momento presente como punto de referencia. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Porque esto no fue llegar aquí y apareció, ¿no? Bueno, no, no fue así. ¿No ha sido un camino fácil? No, ha sido un camino muy duro. Ha sido un camino muy duro porque en la muerte de este yo individual, vamos a llamarlo así, la muerte de dejar de ser una persona separada, de decir, yo tengo la posibilidad de elegir aquí, tengo la posibilidad de crear mi futuro, de crear todo lo que quiera, y eso, no nos damos cuenta, pero nos convierte en arrogantes en muchas ocasiones, ¿no? El ser humano se piensa que es un titán al lado de la manifestación. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar vida, le podemos llamar fuente, le podemos llamar como queramos, pero nos consideramos un titán, ¿no? Entonces, al principio, cuando ocurrió esto, yo tenía las creencias habituales de cualquier ser humano. ¿Qué cual ser humano? Obviamente, ¿no? Las educacionales que hemos tenido todos. La que hemos tenido todos, ¿no? La persona no consiste en, lo que estoy hablando no consiste en despersonificarse, consiste en reconocer quién eres, ¿no? Para mí existen los yo's, el yo profundo y el yo superficial. Entonces, como te contaba, en aquel entonces, yo estaba compartiendo un día con un amigo que se llama Carlos y entramos a un local que se llama, bueno, un local a comprar un libro y entonces ocurrió esta experiencia, ¿no? Yo llevaba una vida muy diferente en aquel entonces. Que es un empresario. Sí, tenía mi propia empresa. Con poder adquisitivo, vivía muy bien, vivía muy bien. Sí. Y has hecho un giro de 180 grados a tu vida. Totalmente. Además, era imposible no haberlo hecho. Me di cuenta de que mi vida había tocado varios límites, sí, ciertos límites, pero sobre todo me di cuenta de que quizás creía que lo tenía todo, pero no tenía lo que realmente... Tenías todo lo que era... de forma superficial. Con lo que se podía comprar, Pero no tenía ese tesoro en el cual había estado sentado mucho tiempo y en el cual siempre me habían invitado a que mirara dentro de mí y nunca lo había hecho porque obviamente no puedes saber que está, a no ser que la vida lo decida, ¿no? Y desde aquel entonces se emprendió una búsqueda, una búsqueda por quien soy, por diferentes experiencias que tuve sin haberlas pedido. Yo siempre digo que esto ha sido de forma gratuita. Ha sido... Sí. Ha sido algo gratis. Por eso estoy muy agradecido por ello, ¿no? Y durante mucho tiempo pues busqué y busqué y busqué y decidí emprender una búsqueda en solitario. Me acondicioné en mi casa y me quedé en silencio. ¿Eso es una trinchera? Hice una trinchera y me quedé en silencio durante un año y medio. Mucho tiempo, ¿no? Sí. Y ahí experimenté lo que realmente estaba buscando, ¿no? Llegué un momento donde la búsqueda para mí desapareció. Me di cuenta de que tal cosa como una persona, Sergio, solamente era una idea mental, era una historia que aparecía en el presente. O sea, que todo lo que puedo decir de mí solamente es una historia que aparece ahora a través de palabras mentales y por lo tanto se ancló una profundidad que a partir de ahí la vida se hizo como todo mucho más fácil. Una confianza constante, un permitir de forma constante, un permitir que el mundo estuviera mostrando lo que quisiera siempre asistirme. vas encontrándote cosas completamente diferentes y personas, ¿no? ¿Sabes lo más curioso de esto? ¿Qué? Descubres todos los días. Descubres todos los días y te das cuenta de que de forma muy simple puedes ayudar a la gente a que mejore, por ejemplo, en enfermedades. enfermedades como fibromialgia, hemiplegia, síndrome de fatiga crónica. Muy importante. Son enfermedades en las cuales la gente son autodefensas que hace el ser humano contra el sistema, ¿no? Totalmente. Además, por ejemplo, en el momento de que se comparte esta presencia, la presencia se comparte, digamos, es como una frecuencia donde se transmite de persona a persona. La mente se queda totalmente en silencio en ese momento. Y podríamos decir que se eleva, te elevas o se eleva a la persona en la escala emocional sin hacer nada. Pues el caso más significativo, por eso decimos que nos encontramos con muchas personas. Lo más bonito de esto es que puedes ayudar a la gente y sentirte bien haciéndolo, ¿no? Y sobre todo que se extiende esta paz y esta calma se extiende a cualquier persona que comparte contigo, ¿no? Viene una persona que se le quedaban las manos enganchadas, la boca enganchada, tomaba seis pastillas entre antidepresivos. En tan solo dos sesiones se quitó cuatro pastillas y media de antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia o hemiplegia cuando los mantienes un ratito en ese estado los dolores empiezan a calmarse porque el sistema músculo-esquelético se relaja. Sí, esa tensión que llevamos acumulada como que empieza a fluir, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, digamos que lo hemos llevado a... lo hemos derivado en la parte social, lo que es la parte social que está enfocada para depresiones, ansiedad, artistas para despertar la creatividad, enfermedades y luego, por otro lado, lo hemos enfocado a las personas que están buscando despertar la conciencia o el estado de iluminación o el estado del ser, ¿no? Estas son las dos corrientes que vamos a dirigir o estamos dirigiendo los cursos y todo lo que estamos haciendo con María José en Valencia, ¿no? En Valencia. Sí. Aparte de eso, ¿lleváis algún sitio más en el cual estés haciendo cursos o solamente te estás centrando en este momento en Crisálida? Bueno, nos vamos a centrar en Crisálida plenamente, además, mi entrega está completamente allí. Considero que, de alguna manera, necesitamos una infraestructura, necesitamos un orden, una organización que creo que, para que todos los cursos salgan de forma óptima o de una manera limpia, creo que se tiene que crear como una gran familia muy bien organizada, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo en Valencia solamente me voy a centrar en el centro y vamos, todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer allí, ¿no? Además, voy a dar una pequeña primicia, allí se va a crear una escuela. Ah, muy bien, ¿no? Donde van a colaborar profesionales dentro de este ámbito. Me alegro. Con una trayectoria y con un bagaje que creo que se debería... ¿Podrías anunciarnos alguno de los que van a estar? Lo siento, no puedo, no puedo, me gustaría, me gustaría, ¿no? Luego me lo cuento. Sí, luego te lo cuento. Y, no obstante, el objetivo que tiene la escuela es darlo todo a nivel experiencial para que, no solamente adquiramos conocimiento, hemos visto que muchas personas leen muchísimos libros sobre espiritualidad, sobre inteligencia emocional, sobre autoconocimiento, pero no van a ningún lugar. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar todo el conocimiento de forma práctica. Entonces, por ejemplo, en este curso ahora que estamos en Valencia, todas las personas, todas las personas, empezamos, más o menos, unas 25 personas y seguimos prácticamente el mismo número. Todo el mundo está esperando ya el siguiente curso. Yo sé que el otro día cuando compartí contigo, luego sé que os irais a caminar por el río, ¿no? Sí. Y decíais, ¿en qué consiste eso? Bien, dentro de la formación, está la formación teórica, luego se vive la presencia y desde la presencia se trabaja el conocimiento, así se adquiere desde otro punto, hay una vibración o un estado en conexión con el ser donde se puede entender la filosofía de la nodalidad, de la conciencia plena. Y luego, por otra parte, tenemos la parte experiencial. La parte experiencial habita en las sesiones de grupo y aparte en retiros de silencio y paseos conscientes, donde la técnica que se emplea es la contemplación y el silencio de la mente. Entonces, se van contigo a andar, pero no hablar. No hablar. No hablar. Un poco difícil. Lo que creamos es una unión entre el acto de ver, el acto de ir, la presencia consciente que somos y el lugar en el que habitamos. En ese momento, digamos que el amor que está en nuestro interior o los sentidos, el sentido de ver, la escucha, incluso la sensación que uno puede tener corporal de tener contacto con esa presencia interna, se unifica con lo que hay fuera y lo de fuera y lo de dentro se conviene y se convierte en uno. En ese momento aparece el estado de presencia, el estado contemplativo de presencia. La mente se detiene completamente y uno permanece... ¿Deja de pensar? Deja de pensar. Se da cuenta de que uno es, aunque no piense, que esto es lo más importante. Y entonces se tiene esa experiencia no dual que es la contemplación. Muy difícil, ¿no? Muy fácil. Porque enseguida te sale en tu cabecita a preguntar, a hablar o, no sé, cualquier actitud o cosas que nos haya pasado durante el día, ¿no? Bueno, si me permites, es fácil. Todo el mundo dice que en los grupos es muy fácil mantener la mente en silencio. ¿Ah, sí? Todo el mundo concuerda con esto. Además, incluso si hay una mente agitada, solemos trabajar particularmente un poquito con ello. Sí, porque sí, habrá gente que sea muy habladora, ¿no? Y no le gusta... ¿Cómo que lo voy a hablar, no? Lo pasamos bien, lo pasamos bien ahí de todo, ¿no? Tenemos de todo y de todos los colores dentro de los grupos, así que es fantástico, ¿no? Lo más curioso es que ha aparecido gente experimentada en el Advaita, en la nodalidad, incluso en el autoconocimiento. Psicólogos también que están empezando a interesarse por esto porque, claro, es un curso muy, muy profundo. Pero también tenemos amas de casa, tenemos gente joven, tenemos de todo. Esto está para todo público y no necesariamente está hecho para gente que viva de un mundo espiritual, sino un señor que trabaja en una oficina, tiene muchas horas de estrés, trabaja muy agobiado. ¿Tú le recomendarías que hiciera este curso? Totalmente, ¿no? Porque además, una vez se tiene contacto con esa presencia, con lo que yo llamo presencia, el cambio es imposible que no se realice y no importa que sepas mucho o poco. ¿Y que no está hecho para gente con estudios? No, no. Además, incluso tengo que decir que muchas personas vienen sin tener mucho conocimiento y es más fácil porque la mente no está condicionada, no cree que sabe demasiado ni nada por el estilo y se permite y se abre, ¿no? y se permite que el cambio se produzca, ¿no? En realidad, es un cambio, es como veníamos hablando antes, ¿no? Es cruzar ese puente, ¿no? Sí, la expresión que utilizo yo siempre de que la vida son puentes, está lleno de puentes y que al principio la vista es muy bonita, pero llega un momento que hay que seguir nuestro camino porque si nos no avanzamos. No, no avanzamos, ¿no? Hay que seguir. Nosotros extendemos la mano para que la gente pueda venir hacia este lugar, ¿no? Este lugar que una vez se empieza a habitar, como bien se dice en Oriente, en el estado de no mente, las brechas y las corrientes de pensamiento se van prolongando, se van extendiendo. Conforme uno lo va practicando, las brechas de no mente se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Eso, lo que permite es que se detenga el pensamiento involuntario y compulsivo. Al detenerse el pensamiento voluntario y compulsivo uno empieza a estar más en el presente y en los sentidos, ¿no? El Zen dice que si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, si no es que sea... Sí, porque siempre tenemos la costumbre mañana lo haré, mañana lo haré. Tenemos un ejemplo a través de la historia de una película muy famosa que es la de Escarlata O'Hara, lo de que el viento se llevó, ¿no? Que todo lo dejaba para mañana y así le iba la pobre, ¿no? Entonces, hay que aprender a no dejar las cosas para mañana y si hoy las podemos solucionar, algo que hemos avanzado mañana, ¿no? Claro, además el mañana es un lugar en la mente que ocurre en una hora y que el único lugar donde tú juegas la partida de tu vida es en el presente, ¿no? Pero en el presente tenemos verdadero contacto con lo que sentimos, tenemos verdadero contacto con nuestro cuerpo interno. En el presente puedo tener contacto con esta esencia de no mente realmente aquí y qué ocurre cuando investigo en esa esencia, ¿no? Sería... Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. No es tan fácil porque sin darte cuenta hace diez minutos ya es pasado. Ya es pasado. Pero diez minutos después es futuro. Estamos ahí en el límite y siempre estamos pensando en lo que hice o lo que haré. Pero pensar en el momento que estamos actualmente la gente no suele pensar. O más bien para poder estar en el momento presente hay que dejar de pensar. Porque la gente siempre está diciendo tengo que ir, tengo que comprar, tengo que irme, los niños que no se... Estamos todo de... Esa ausencia de yo personal, esa ausencia del yo que está delineado por la persona, por esa magnífica historia llena de dramas, de conflictos que posee cada ser humano. Esa historia personal. ¿Somos capaces de separar esa historia personal de quien realmente somos? Es muy difícil. ¿Es el mundo de la realidad en el que vivimos nuestra propia verdad? Yo creo que no. Y obviamente el hecho de poder enseñar esto claramente cuando alguien empieza a profundizar en este mundo de la no mente, en este mundo de saber quién es, empieza a conocer que las emociones el mundo las situaciones el mundo en apariencia porque fíjate como bien has dicho antes hace diez minutos ya es pasado ya es pasado incluso estas palabras que estamos diciendo ahora se convierten en pasado pasado enseguida y forman parte de la memoria ¿somos memoria? Esta sería la pregunta que yo he oído. ¿Somos memoria? Yo digo que no. Yo digo que somos algo mucho más profundo. Yo digo que somos el yo impersonal que es capaz de escuchar a la memoria para que un recuerdo pueda aparecer en la mente alguien debe de escucharlo pero el ser humano no ha investigado en ese alguien. Pero a veces sin darnos cuenta nosotros rebuscamos dentro de nuestra cabeza a nivel interior y sacamos cosas tanto buenas como malas ¿no? Cosas que nos han causado dolor y a veces inconscientemente nos recreamos en ellas. Nos recreamos en ellas porque queremos darle un sentido o queremos que nuestra vida tenga un sentido de ser. No falta carencias. Obviamente nos han acostumbrado a decir que nuestra vida tiene que tener esta dirección esta dirección hay que tener éxito hay que ser obviamente todos esos patrones se utilizan para vivir dentro de la sociedad y forman parte de la persona. No hay ningún problema en esto. No hay que despersonificarse para poder tener contacto con uno mismo. Ahora para tener contacto con uno mismo hay que reconocer el tiempo como lo que es. Tiempo. Tiempo. Hay que reconocer que yo siempre digo fíjate a mí me gusta mucho jugar con esto aunque para mí me parece un poco diferente jugar aquí en la televisión ¿no? Sí, claro. Mira, fíjate yo por ejemplo hay personas que vienen y dicen tengo un problema con tal persona y yo le digo eso está muy bien X persona y cada vez que pienso en él me genera tensión pues no pienso y obviamente muchas veces no te puedes desprender de ese objeto mental que te mantiene en tensión puede ser un juicio también como objeto en la mente un juicio un deslace de una situación cualquier cosa y entonces yo les hago la siguiente pregunta siempre digo esto digo piensa ahora en una pizza ¿cuál te gusta? ¡ay! y ella dice me gusta la de atún por ejemplo o la de anchoas o no me importa yo le digo bien ¿has imaginado ese objeto en tu mente? sí ¿alimenta tu estómago? no entonces ¿por qué ese otro objeto que estás imaginando alimenta tu duda alimenta tu preocupación? obviamente porque no tienes el sentido de ser y no te das cuenta de que un pensamiento aparece aquí y ahora aparece en la nada y se desvanece en esta nada y que el pensamiento tiene un flujo involuntario o sea sí yo digo claramente que cuando se reconoce que el pensamiento es involuntario porque el ser humano cree que piensa él sin embargo cuando sufre no es capaz de dejar de pensar sí estoy de acuerdo gracias entonces fíjate no no yo soy el que pienso yo soy el que elijo yo sé que bien pues si tú tienes la posibilidad de tener ese control en tu mente ¿por qué no dejas de pensar y de sufrir? sí porque hay veces que nuestra cabeza parece un hervidero ¿no? no paras de darle vueltas para mí en el cambio evolutivo en el cambio evolutivo que está habiendo ahora a nivel social el ser humano va a tener la posibilidad de conocer esta profundidad que permite detener esa cantidad de corriente de pensamiento compulsivo que trae su vida encima de lo que tú estabas comentando que vais a empezar cursos y terapias para personas entonces lo que estáis poniendo en manos de mucha gente es que despierte conciencias obviamente traer vamos a decirlo vamos a intentar para que la gente lo entienda para que la gente lo entienda los movimientos en la mente a eso dentro de la enseñanza se le llama consciencia el estado de reposo el estado de no mente aquí y ahora ahora en este momento tú reconocerás conmigo que no hay ningún pensamiento no no lo hay esta es la conciencia funcional nosotros lo que estamos estamos preparando en los cursos es separar la consciencia en movimiento del yo delineado por la persona la historia de la vida separar esos movimientos del aquí y el ahora pleno entonces en esta presencia separas lo que es verdadero tu verdad de lo que no lo es de lo que no lo es estamos despertando conciencia estamos despertando la conciencia del momento presente la conciencia funcional que opera de forma espontánea igual que yo digo estas palabras sin pensarlas o estos gestos o esta conversación que estamos teniendo que nace en la espontaneidad de este momento estamos despertando esta conciencia más que la conciencia que está especula que es especulativa que está mirando que está en la duda que está mirando lo que necesita lo que no necesita lo que le crea curiosidad lo que no yo pongo un ejemplo sobre todo esto es muy simple ¿no? ¿cuál? por ejemplo un cirujano un cirujano va a hacer una incisión va a hacer una operación y bueno es una operación de riesgo vamos a ponerle un poquito de pimienta de pimienta entonces está todo el equipo la enfermera el anestesista él como cirujano entonces va a hacer la incisión si en ese momento cuando él va a hacer la incisión aparece la mente pensante y le dice ten cuidado que es la hija de un ministro por ejemplo y entonces en ese momento aparece el yo delineado por la persona que dice mi reputación mi orgullo los miedos los miedos en ese momento el pulso se acelera significa que el conocimiento lo que quiero decir con este ejemplo es que el conocimiento el cirujano ya lo posee en el momento presente no necesita de la mente pensante para poder hacer cualquier cosa que tengas que hacer no importa que sea un cirujano que sea quien sea no importa lo que se vaya a hacer se hace en la conciencia del momento presente ¿tú lo que das la posibilidad de que esta persona por ejemplo va a pasar por una operación o va a pasar por una situación ¿la prepararías antes? ¿hablas del cirujano por ejemplo? ¿por ejemplo? ¿o del paciente? cualquier yo creo que cualquier persona que tome conciencia de quien es del momento presente y conozca y comience a saber separar lo que es el presente del tiempo funcionaría mucho mejor ¿no? mucho mejor habría menos enfermos menos enfermos de enfermedades producidas por el estrés y enfermedades enfermedades que se somatizan que vienen de los estados emocionales esas enfermedades no aparecerían yo llevo sin caer enfermo tres años y medio desde el 15 de diciembre del 2010 no sé lo que es tener un resfriado ¡ay qué bueno! no obstante no significa que mañana me tenga que poner enfermo y no pasaría nada sí que es verdad que tiene unos beneficios ¿cuál? obviamente la salud y no tienes que pasar por la farmacia y no tienes que pasar por la farmacia te ahorras mucho dinero en fármacos en farmacia bueno pero no estamos intentando ahorrar a través de la conciencia aunque también está bien está bien porque estamos ahorrando claro es interesante encima ahorras en estos momentos que aunque la prima de riesgo sabemos que ha bajado y la situación estaba un poco mejor y aunque aparentemente el pueblo ya no todavía no no lo estamos notando pero a nivel digamos más alto sí que la situación nuestra va mejorando un poco ¿no? bueno fíjate una cosa Rosa el hecho por ejemplo de que de que cualquier persona tenga la posibilidad de cumplir un sueño sea cual sea no importa cumplir un sueño y cuando vamos cuando yo digo hablo de cumplir un sueño hablo de reconocerte a ti mismo dentro de este sueño que bueno porque podemos estar soñando todo el tiempo de lo que me encanta soñar ¿verdad? es fantástico a mí también a mí la imaginación y que luego el sueño se haga realidad y que luego el sueño se haga realidad bien aún así aún así puedes cumplir todos los sueños y seguir soñando y no disfrutar del sueño yo cuando era niña tenía un sueño que se repetía mucho porque a mí me gusta mucho la música clásica la música de mis mayores era porque la oía mi madre y cosas de esas y yo tuve un sueño y luego lo lo conocí yo fui una de las pocas abortunadas de conocer a Barry White entonces sí fue un placer conocerlo y bueno y sigo deleitándome cuando voy conduciendo me pongo su música y bueno me encanta pero fue un sueño pero lo más importante es despertar dentro del sueño porque si no los sueños no se pueden disfrutar no puedes disfrutar nada nada es genuino sin autoconocimiento sin saber quién eres siempre vives en el momento presente y por lo tanto el momento presente tiene que ser vivido intensamente puedes estar cumpliendo el sueño puedes estar estando ahora disfrutando de este sueño imagínate que yo hubiera mi sueño hubiera sido aparecer en la televisión por ejemplo qué bien estaría cumpliendo un sueño y cómo cómo podría disfrutar yo de esto pues no llevando la imaginación al siguiente sueño sino disfrutando de este plenamente de ese momento y de ese sueño a veces las personas estamos imaginando el futuro intentando cumplir o intentando ser feliz cuando consigamos aquello y la vida está pasando delante de nosotros y nosotros no somos capaces de verla o más bien no somos capaces de sentirnos plenos en cada momento disfrutando y sabiendo que lo que ocurre claro sobre todo teniendo la confianza de que todo lo que ocurre es perfecto todo el tema es que a veces la cosa más imperfecta se puede convertir imperfecta o desastrosa entonces depende las cosas en el cual las miras claro y siempre hay que hay un dicho que dice que si tú a lo negativo le añades salsa lo único que vas a hacer es algo agrio y si a lo negativo lo que haces es añadirle azúcar lo único que puede seguir es que cuando tengas que tragar eso por lo menos tenga un buen sabor ¿no? esas son palabras de Mary Poppins bueno nos hemos prestado nos has dejado prestadas nos has dejado prestadas yo digo que sobre lo positivo y lo negativo cuando cuando uno toma conciencia plena sobre quién es te das cuenta de que positivo y negativo son aspectos mentales conceptos mentales en la presencia aquí y ahora puedo pensar en algo negativo que puede no afectar siquiera nada en el estado emocional ¿a nada o a nadie? a nadie a nadie en este caso por ejemplo yo podría pensar ahora en algo negativo y en la presencia podría aparecer en la superficie de la presencia podría aparecer un pensamiento negativo y emocionalmente no moverse y no afectarse el pensamiento aparecería y se marcharía tan espontáneamente como viene porque yo creo que todo en la vida debe de ser un rastro eso es el verdadero desapego que los pensamientos vengan y van sin dejar ningún rastro yo estoy en ese proceso genial de los desapegos bien lo sabes y no hay signos ¿te das cuenta? no hay signos y además hay que viviendo el momento presente no dejas rastro de nada no dejas rastro porque el tiempo está en la mente y has reconocido que no eres tu mente porque a veces las cosas pasan no por casualidad porque la casualidad no existe es causalidad y tenemos que hacer cambios en nuestra vida y a veces son para mucho mejor y no dices no es que me ha pasado es que mi marido se ha ido o mi hijo y he perdido un familiar o por una riña no de esa riña tienes que aprender algo obviamente que a lo mejor no nos damos cuenta donde está el mira el ser humano no tiene la posibilidad de elegir lo que le ocurre tiene la posibilidad de tomar conciencia de lo que le ocurre el único capital que posee el ser humano es su conciencia Alejandro Marno dijo que tal y como había venido con sus manos vacías se iba a marchar con sus manos vacías y mira que Alejandro Marno tenía un imperio un imperio y siendo un niño no consiguió todo entonces el único problema que tiene el ser humano y a eso hemos utilizado muchas palabras que le llamamos fluir es y lo mató unas fiebres y lo mató unas fiebres es decirte algo claro entonces fíjate lo que hablamos es la posibilidad de reconocerse aquí en este mundo dentro de una totalidad y dentro de una totalidad uno no puede ser un personaje individual que elige la apariencia el mito de esa lección es la que trae el sufrimiento yo digo voy a poner un ejemplo ya que estoy aquí en este plato yo digo mi orgullo dice que quiere que esta entrevista salga genial mi orgullo dice que si no lo hago bien pues habré fracasado en mi cometido claro ¿verdad? bien y si no hay orgullo ¿qué ocurre? sale bien sale bien porque no hay resistencia no hay oposición no pones bloqueos exacto no hay oposición a que sea mi resultado mi arrogancia en el resultado lo que esté interponiéndose entre tú y yo los espectadores o este momento por lo tanto para que ello ocurra tienes que reconocer la espontaneidad del presente que en el presente ocurre como habíamos dicho lo positivo y lo negativo pero como lo positivo y lo negativo que puede ocurrir en cualquier momento es que todo es positivo y todo es negativo como el mundo aparece y se desvanece en el instante lo positivo y lo negativo forma parte a ser de un concepto de la memoria pasa a ser un concepto de la memoria si uno está aquí en el presente y cuando aparecen los pensamientos verbales o los pensamientos mentales sobre el pasado saben que solo es pasado no hay arrogancia en las acciones no hay culpabilidad en las acciones hay un soltar constante entonces confías en que lo que ocurre en el momento presente ha de ser como tiene que ser en su momento no te opones si algo ocurre y no ocurre como tú quieres soltamos la resistencia diríamos eso es dices ah esto es lo que está ocurriendo bien ok no me opongo he dicho que también dice relájese y disfrute o vísteme despacio que tengo prisa ¿verdad? sí porque a veces la cosa que ya vamos predispuesto a que salga mal porque como ya vas con la resistencia este me va a fastidiar porque esto ya vas tú resistiéndote al tema y entonces lo que estás es poniendo fronteras y bloqueos entonces si tú lo contrario lo que haces es que te relajas te liberas lo que a lo mejor parece que es negativo luego resulta que de ahí sacas un conocimiento muy interesante y muy bueno para ti ¿no? claro el tiempo acumula hace que el estado emocional se acumule vamos a llamarlo así por ejemplo los estados de estrés o de ansiedad vamos a suponer por ejemplo seguimos con el ejemplo de que estamos aquí en el plató si yo antes de venir a este plató a las diez o a las nueve y media de la noche hubiera estado calentándome la cabeza ¿qué voy a decir? o qué voy a hacer durante todo el día o durante todo el día sí mientras como no mientras llegabas al plató sino si has estado todo el día dándole vueltas pues tengo que ir que voy a seguir que me pongo que llega un momento que te agobias cuando yo llego aquí con esa preocupación traigo una carga emocional que impide que yo aquí esté relajado plenamente como estoy ahora entonces cuando empiezas a tomar conciencia plena sobre el instante presente te das cuenta de que la espontaneidad la creatividad el amor la paz incluso la alegría nacen de este estado de plena confianza en el momento presente cuando vienes de camino hacia aquí cuando venimos de camino hacia aquí tienes también plena confianza de que todo lo que se vaya a decir va a surgir en la espontaneidad has estado todo un día ocupado haciendo otras cosas ¿no? claro, obviamente aquí esto es un no parar esto es un no parar pero lo que quiero decir es que cualquier persona que vaya a hacer un meeting un político cualquier persona que tenga que exponer un trabajo en la universidad un médico cualquier cosa no importa un artista todo el tiempo acumulado en la psique antes de ese momento donde tiene que dar todo lo que tiene de sí mismo si antes de ese momento ha acumulado tiempo en la psique cuando llegue a ese momento habrá una carga emocional entonces la idea es mantener siempre la mente en el momento presente confiando en la en la conciencia funcional que opera aquí y que tiene toda la inteligencia ¿tú estas cosas las has pasado a papel para el libro? bueno a ver ¿este? ¿tienes algo por ahí? a ver cuéntanos tengo algo lo que pasa es que no lo habíamos dejado así caer porque no lo tengo publicado he escrito un libro pero ¿el libro que escribe va de esto o va de otras cosas? el libro que he escrito de primeras es plenamente autoconocimiento autoconocimiento es la expresión no dual la expresión del aquí y el ahora la forma de expresar este aquí y ahora donde la gente pueda leer y pueda romper esos patrones que le impiden estar aquí ese es el libro que he escrito y que lo tengo que entregar ya para publicar ¿cuándo lo tendremos en la calle? bueno ¿sabes lo que pasa Rosa? que uno siempre está retocándole y dándole un poquito más es como que estás poniéndole puntillas bueno no tengo terminado mucho tiempo pero creo que ya es el momento de sacarlo a la calle sí creo que ya ¿cuándo crees que lo tendremos en la calle? bueno tengo que entregarlo a principios final de julio ¿julio con L o con L? julio con L ¿con L? ¿julio? sí, julio con L entonces mientras maquetan no maquetan septiembre sí, septiembre, octubre quizás más o menos estar allá en la calle esa es la idea ¿no? tendrás que venir a contarlo no obstante tengo que decirte que sobre ese libro hay otra parte que estamos trabajando que es la parte práctica que todavía no sabemos que eso lo tengo que cerrar con la editorial sí añadirla al libro o sacar otro libro aparte ¿no? y luego hay otra corriente que es la parte de la creatividad templanza y seguridad que es también prácticamente se necesita toda la enseñanza de los diferentes libros que por eso no solamente se ha escrito uno sino he escrito varios para poder recoger todas las corrientes que se están trabajando y toda la información de todas las culturas ¿no? obviamente pues también en todas las corrientes de todos los cursos que vamos a hacer tanto a nivel experiencial a nivel de desarrollo de creatividad a nivel de autoconocimiento de aquí y de ahora porque has dicho que habrá veces habrá veces que colaborarás con otras personas sí van a ser colaboradores sí si vas a tener varios colaboradores con métodos completamente diferentes pues claro ahí cada uno va a poner su granito de arena ¿no? para hacer esta se dice siempre que entre yo creo que todos los caminos van al mismo lugar los caminos llegan a Roma sí y la expresión cambia ¿no? obviamente la filosofía en la cual nos estamos viendo el aquí y el ahora rompe todos los conceptos conceptuales porque para poder permanecer aquí hay que abandonar la idea del yo individual como mente pensante dejar de dar energía ya hace tiempo que eso como que desenchufe ¿no? hay que estar desenchufando de cuando hay que desenchufar y hay que dejarse llevar disfrutar del momento de ese café que te estás tomando ¿no? claro a lo mejor tienes cinco minutos para estar en una cafetería tomándote un café y estás pensando lo que vas a hacer dentro de cinco minutos pues chica siéntate disfruta de ese café saborealo y dentro de cinco minutos piensa en lo que tienes que seguir haciendo como prácticamente todos los seres humanos tenemos la misma filosofía con respecto a lo que habíamos dicho que íbamos a compartir con otras personas yo esto lo llamo la teoría de los codazos ¿de los codazos? sí entraremos nos daremos unos pequeños codazos sobre las diferentes enseñanzas hasta que las podamos acoplar porque realmente vamos vamos a combinar dentro de lo que es conciencia plena como base la conciencia plena vamos a combinar con diferentes especialistas para que pueda llegar de forma social a todos sí, porque cada uno nos gusta una técnica y o te sientes más seguro con ella o simplemente hay otras ideas que ya las conocemos y no queremos cambiar claro a nivel terapéutico nosotros trabajamos con esta presencia constante fíjate en este tipo de trabajo de presencia dentro de consulta sin tener que hablar realmente sin tener que estar tocando temas cognitivos de la mente solamente con la presencia puedes sanar se liberan porque se cambia del estado emocional de estrés al estado emocional de relajación y de amor en uno mismo esa técnica puede estar dirigida a todos los ámbitos al mundo empresarial puede estar dirigida por ejemplo para educación para niños especiales niños especiales también como hemos dicho enfermedades depresiones ansiedad para las depresiones para la ansiedad es infalible no conozco a nadie que se haya resistido a ello todavía muy bueno porque por ahí hay mucha gente con problemas bueno además una amiga me decía que iba a ganar poco dinero con las consultas porque los pacientes duran muy poco tres cuatro consultas como mucho como mucho sí en cuestión de cuatro consultas se quedan finalizadas digamos que se imparte un autoconocimiento y la persona aprende a autogestionarse y esa conciencia no se pierde se tiene contacto con uno mismo al final es lo importante bueno esto ha sido un programa muy interesante me ha encantado encima me relajas de una forma que hacía mucho tiempo que no lo conseguía nadie y bueno estamos llegando al fin de nuestro programa ustedes ya saben que si quieren ponerse en contacto con nosotros simplemente tienen que entrar en el facebook de Rosa del Nilo decirnos qué preguntas tienen respecto al programa de hoy o qué invitado quieren que traigamos y nosotros gustosamente les contestaremos muchísimas gracias y hasta la próxima semana y Gracias por ver el video.